El enfrentamiento entre ocho personas quienes pretendían atracar un carro de valores en el barrio Alcáceres, en Cali, dejó como saldo cuatro personas muertas, entre ellos dos guardas de seguridad de la empresa Brinks. El hecho se presentó a la altura de la carrera 1A con 71 en inmediaciones de un almacén de cadena de la capital Vallecaucana. En un comunicado de prensa, la empresa de valores expresó que los sujetos fuertemente armados se enfrentaron con sus empleados, donde se hurtaron el efectivo de la provisión aproximadamente de 300 puntos, luego huyeron en un taxi y varias motocicletas. En el hecho fallecieron dos de los presuntos agresores. Un tercer asaltante presenta tres disparos en el abdomen y es fuertemente custodiado por la policía en un centro asistencial. Además, en medio del atraco perdieron la vida Germán David Fontalbo y Cristian Andrés Úñiga, trabajadores de la empresa. El atraco que se dio hoy en el supermercado al norte de la ciudad, donde quedaron dos miembros de la Brinks muertos, pero también dos delincuentes dados de baja, neutralizados, y acaba de llegar una persona a un hospital con tres impactos en el abdomen. Se identificó con un nombre falso, ya lo tenemos plenamente identificado, tiene antecedentes por hurto y estamos verificando con los videos y todos los elementos materiales de prueba su participación en este hecho. Él era Adolfo Alarcón Grajales, de 39 años, quien falleció en un centro asistencial en Pereira, luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito en el corregimiento de Zaragoza, en el norte del valle. El motociclista se habría caído de su motocicleta en la vía que de ese corregimiento conduce a Cartago, producto al parecer de la lluvia que caía al momento del siniestro. El gordo, como era conocido la víctima, se conoció que residía en el barrio Cipres de Cartago y trabajaba en una empresa de vigilancia. Una significativa reducción de homicidios para el mes de octubre, en comparación con el año anterior en el mismo periodo, destacaron las autoridades en Cali. Este trabajo es gracias a la denuncia ciudadana y a la confianza de las comunidades en su fuerza pública, según lo expresó el alcalde Maurice Armitage. Pero les puedo decir que hoy estábamos festejando esta mañana el Consejo de Seguridad, el mejor mes en la historia de Cali en términos de baja de homicidios. Bajamos 33 homicidios en este mes con relación al año anterior, tuvimos 73, 76 homicidios. Cuando veníamos de 120, 110, 76. Es primera vez desde que se lleva récord de 26 años que tenemos esa baja de homicidios. De manera que, por supuesto que los atracos y los robos han subido en todo el país.